hola hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video que estamos ahorita vamos a echar un almuerzo con él, un rico almuerzo preparado por Silvia y Ariel vamos a leer primero un versículo de la biblia que es en 1 Juan 4 19 y dice así nosotros le amamos a él porque él nos amó primero y el día de ahora que van a estar cocinando? bistec bistec y ahorita mi mami está pelando aquí papas otros están haciendo tortillas están las tías que van haciendo tortillas con Wendy y aquí está la Wendy es nuera de mi hermana porque muchas le preguntan Wendy que es y Wendy que es Wendy es nuera es la esposa de Melky así que ya explicamos ahí que Wendy es nuera de mi hermana y Silvia es la novia de Ariel hoy este día ella aparta un miércoles para descansar porque ella trabaja todo también trabaja trabaja también ahorita se ha venido para donde la tía Cando también hoy se ha venido para aquí para el cantón para también ayudarnos aquí a hacer unos videos está la abuela también inspeccionando como están haciendo el trabajo aquí todas las enfermas estoy con gripe está un poquito malita ahorita ella pero aquí le trajimos al cantón para que se distraiga que ya la están echando mostraste ahí lo que estaban echando como no es que como aquí no hay algo como estándar de echarle y no que hay el gusto razonador completo inglesa le echamos de este paprika le echamos ajo en polvo comino le vamos a echar un poquito de pimienta pimienta y es gorda o pechita esa pimienta es que esta una pimienta que es gorda hola va a hacerle una pupusa a la abuela ah va a hacerle pupusa ahorita a mi mamita porque dice que traía ganas de de una pupusa ya le van a echarle mamita aquí usted pida pida nomas y se va a echarle así es están las papas ahorita es que la bota va a echarle pero va a echarle aquí porque es jabón si en vez de jabón no yo en vez de jabón no la voy a echar ya hay varias tortillas pa ya están estamos preparando la comida para la voz de Silvia y Ariel habla así de ariel y nunca se casan ¿quién? mira la luz esa que le cortó a gelojo así que olor es esa carne este que olor es esa va así que lleva un montón de escabias un montón de... va bien preparada aquí esta era una pupusa de cuajadita ya le hicieron las pupusas miren a mi mamita ya está disfrutando una rica pupusita de cuajada rica o mamita así en comal se le hicieron nada que con aceite aquí va si es cierto aquí en el cartón es puro comalito miren solo se la hacen y aquí la echan en el comal ya están haciendo en llantitas las papas y como te digo pues en reditas lo mismo aquí en estilo el padreño así en llantitas las papas en llantitas ya está echando a gelojo la carne le vamos a dorar y después le vamos a echar las demás que primero se hace fritas primero se hace doradas doradas o fritas como sea vegetales vegetales el tomate para el juguito y como la van a hacer yisadas ya vamos a hacer el arroz falta hacer el arroz y miren todito están están trabajando todas las mujeres y ariel y ariel también y ariel está haciendo las papas porque también le vamos a echar papas y así ya lo voy a enfocar que está está haciendo en llantitas le digo yo las papas en llantitas en llantitas y mira 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 le acaba de tirar la clama mira como se pelean los pollitos va a llevar bastantes papas va uno es negrito mira y todo el otro me lo quito va y están las papas que más van a picar que más van a picar aquí tomate o algo mami que más vas a hacer ahí vos ahorita ya vamos a ver que vamos a picar yo creo que es una hoja de verduras aquí tienen todas las verduras están platicando a las juineras están platicando a ver que estarán platicando las dos juineras están platicando entonces aquí la vamos a picar como le vamos a echar papas la vamos a hacer aquí para que el jugo que despida es el que da saborcito al limón y todavía es tortilla pa todavía 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 del arranque es que el puro de esos es que el puro de esos de esos como que le dicen eso que los tocan con llaves con que los que hacen así gancho o que mimo no hay unos muñecos que no títeres títeres ah la marioneta ¿están haciendo ahorita las cebollas mami? en llantita miren mira los polines si ya los enfoque ahí que se andan peleando por una tortilla que le han tirado ya va a venir german alcalde yo quiero venir no han venido los del pueblo mañana van a venir ya arreglaría la moto ya la arreglo ya la arreglo ayer 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 estaba alegre que dijo que las chinas iban a hacer comida ahí para celebrar el la acción de gracias de la mujer de Donirra que dijo allá estaba estaba alegre diciendo vamos a armar la calcita vamos iba a estar bueno iba a estar bueno es que le gusta los cumpleaños a los cumpleaños a él le gusta cuando se caja para que le gustan los cumpleaños a german si le gustan los cumpleaños las bodas y que ahí anda visitando a la gente todos los días si como usted ahí trabajando le cuesta todos los días trabajar ya que rico va a estar este almuerzo si ya ya va a estar ya casi va a estar es que mi hermana los invitó porque ella lo va a preparar algo muy rico más tarde pero no le vamos a decir porque es algo muy rico que con este frío ustedes van a desear un poquito de eso de veras van a preparar algo sabroso entonces pero primero vamos a hacer el almuerzo ya más tarde ella va a hacer el lo vamos a hacer entre todos si si comimos cuando salimos de la casa ya el almuerzo va a ser mejor ya comimos ahí tía salgan unas dos tortillas a mi tío ya entonces salgan unas dos tortillas a mi tío ya entonces no 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 si ya los enfoque ahí que se andan peleando con una tortilla va y hasta los pollitos están alegres aquí con esa carne va a estar blandita nosotros no mames ella va a estar ahí están unas pupusas que hicieron también para mi mamita que daba ganas miren pues ella se la comió estaba rica estaba rica tortillas con sopa de frijoles recién bajadita pero ricas tortillas en rodajas en chantita hacerlas ahí y solo esa cebolla le va a picar chile, cebolla tomate si es que a todos nos gusta la cebolla va a que le echan cebolla bastante a Silvia más que le gusta la cebolla va a Silvia que cuando estés con Ariel va a ser que coma todo eso yo cuando me casé con Pedro fíjese que no comía que es el culantrillo no me decían que estufo y mire hoy como lo que lo siente el olor ay que rico es que el culantrillo en sopa la cebolla roja yo no la paño pero que lleve el limón y todo si la blanca pero así hacerla como que el huevo o algo así no pero la roja así menos ahí en la caja de todos comemos ahí en la caja de todos de todos ¿sabes que no hemos comido ni una vez? es cususco ni tacuacines ni nada cusus a los garrobos poco tampoco a los garrobos a los cususco a los tacuacines a los guasales a los guasales a los animales que andan de noche a los tepescuintles a los mapaches todos nos comemos a los que le hacemos otro es al pollo al cerdo al rey camarones pescado cangrejos la carne de res que la de cerdo a quien dice y todos dicen que tienen por dañina la carne de cerdo si la de cerdo no la de res dicen que es más dañina la de res pero muchos dicen que es más la de cerdo a ver dicen que es la de res como que que tranca las venas como que tranca las venas puede acesivo usted a ver algún médico los esta viendo algún doctor ahí que lo diga si es cierto cual será más dañina si la de cerdo o la de res en el canal tenemos profesores pero no sabemos si tenemos doctores así es que comenten ahí los doctores que los expliquen ahí que nos digan cual es más dañina que la abuela aquí es doctor pero ya se jubiló ya se jubiló y vamos a aprovechar de que nos dio una receta para la abuela que puede ser bueno para el pie que puede ser bueno para el pie de la abuela todas ya se comió la pucusa y quiere otra ya no cuántas se comió una pero ya con esa agarra fuerza la barriga y el café no anda ganas no pero ahí le trae mi tía ahí le trae para que le pague el bocado qué bonito estas viejitas son cafeteras a las 4 se levanta a hacer café o la abuela a las 4 a las 4 se levanta a hacer café la abuela bien así es que no ya no así es que prepárense para el próximo video que esto comienza ahorita que no se lo pierdan que esto está bueno ahorita de la tía